Ahora vamos a hacer un alto, vamos a tomarnos un recreito, vamos a hacer mi sección favorita de Pasaron Cosas. El yo hago es un momento que nos tomamos para meternos en el oficio de alguien. Puede ser un oficio muy raro, puede ser un oficio muy común, pero que no sabemos cómo se hace. En este caso es un oficio que a mí desde muy chiquito me generó muchísima intriga, desde cuando iba a lo de Julia Yamamoto a una cuadra y media de la casa de mis viejos, ahí en Caballito, y veíamos cómo bajaba la prensa de la tintorería sobre sacos de vecinos de ahí que eran planchados, a veces con distintas técnicas que yo por supuesto no entendía, pero sobre todo con un aroma muy particular. Está con nosotros Marcelo Aracaki, que tiene 63 años, es tercera generación de tintoreros, mantiene abierto el local que fundó su abuelo en Palermo y que lleva, ¿cuántos años abierto? Marcelo, gracias por venir. Gracias. Ininterrumpidamente 86 años, desde el año 1938. Impresionante. ¿A dónde está exactamente? Está en la calle Escalabrino Ortiz 2395, acá en el barrio de Palermo. Buenísimo. Así que siempre en el mismo sitio durante 86 años. ¿A qué es ese olor que olía yo en lo de Julia? Y son los olores que tenían los solventes, los desmanchadores, era muy característico, todo el mundo tiene la imagen de ese aroma que era tan particular y que no había ningún otro lado. Estamos hablando de años 80, no sé si después se dejaron de usar. No, no, técnicamente fueron variando, ahora prácticamente no tienen olor, no tienen, pues o pasas por una tintorería y prácticamente no hay aromas. ¿Y a ustedes les cambió eso, el laburo? No, la verdad que no, al contrario, los mejoró porque eso significó que fue mejorando los solventes. Ah, ok. No es que lo extrañás aquello. No, 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 para nada. ¿Y te mejoró la calidad de vida? Me mejoró la calidad, es decir, mira, durante ochenta y pico de años siempre se trabajó con el mismo tipo de solventes, fueron mejorando décadas a décadas, pero originalmente sigue siendo lo mismo. No hay una variación que haya, digamos que mejoró muchísimo. No, sigue siendo el mismo producto, pero bueno, no tiene aroma. Claro, cuando decís solvente, ¿te refieres a lo que usan para sacar una mancha? Claro, lo que usamos para la limpieza en general, porque el proceso empieza con la limpieza general de todas las prendas, a partir de ahí se revisa, se verifican las manchas, se quitan las manchas, si hay necesidad de volver a limpiar, se limpia una, dos, tres, cuatro veces, veces que sean necesarios. Y a partir de ahí, bueno, después se van las terminaciones que son los planchados, y bueno, es todo un proceso. ¿Cuánto te lleva, por ejemplo, un saco? Y mirá, nosotros calculamos 48 horas mínimo. ¿Cuánto vale? Y ahora estamos actualmente entre 12.000 y 14.000 pesos. Buena guita. Y lo que pasa es que uno lleva, si tiene que hacer el cálculo del tiempo y todos los procesos que lleva, estamos ahí. Claro. Marcelo, ¿hay alguna mancha que no se puede sacar? Uf, hay, este... Principalmente son las manchas que nosotros decimos que está envejecido, que son esas manchas que se ponen amarillos con el tiempo. Sí. Que todo tiene un proceso. La mayoría de las manchas son de productos orgánicos. Todo producto orgánico con el tiempo envejece y se oxida. Una vez que la mancha se oxida o se pone amarilla, es muy difícil quitarla. O sea que el consejo es, te manchaste con algo, llévalo inmediatamente. Y es lo más aconsejable. Después la otra es que es muy común, más que nada en los hombres, en las camisas, que usan antitranspirante. Sí. Usás antitranspirante, así, y ¿qué pasa? El antitranspirante es un plástico. El plástico se te adhira en el cuerpo y del cuerpo se transmite a la fibra. O sea, ese plástico, por más que vos lo laves, siempre perdura. Te termina siendo como un acartonado abajo de las axilas y se va poniendo amarillento. Y eso es casi imposible de quitar. Lleva muchos procesos para poder quitar. ¿Pero lo haces? ¿Es una de las cosas que te piden? Sí, se puede seguir. Mucho, mucho. Me traen mucho de eso. Mirá. ¿Y eso cuánto vale? Y eso 7000 pesos. Ah, bueno, está bien. Es como un laburo más... Y por lo general son, me traen mucho por las camiserías, por los cuellos amarillos, las axilas amarillas. 90% se soluciona. Mirá. Y el blanco, el blanco en particular, ¿no? Viste que también se tiende al amarillo, las camisas, quizás las sábans. Se ponen grisáceas. ¿Eso se recupera? Sí, por lo general, sí, casi, te diría casi del 100%. ¿Cómo lo haces? A diferencia de otros, nosotros no usamos lo que dicen cloro, lavandina, esas cosas. Usamos otras sales que no agreden a la tela. ¿Sales? Hidrosulfitos. Ah, mirá. Claro, porque la lavandina te la hace dos. La lavandina quema. Nosotros decimos la lavandina quema. Produce un... Lo que hace es degrada la tela y la termina rompiendo. O te la pone amarilla, depende de la fibra, o te la desgasta más de lo cuenta, o si no, que hay gente, mucha gente que usa bicarbonato. Desaconsejo totalmente el bicarbonato, pues totalmente abrasivo. Mirá. Uno no se da cuenta, pero en las sucesivas limpiezas o lavados te das cuenta que se te va desgastando. Claro. Y bueno, nosotros tratamos de... Es decir, uno con la experiencia de los años y lo que uno va heredando, va sabiendo qué usar, qué no usar, o cuánto usar, qué cantidad. Es como que hacemos una pequeña alquimia de los productos. Hay algo que pasa con remeras o camisas, que es que al cabo de una determinada cantidad de usos, les pasa eso del antitranspirante y toman olor aunque las laves. No sé si es algo habitual o algo que me pasa a mí, pero me imagino que debe tener que ver con esto del antitranspirante. Claro, eso es todo los residuos que deja el producto en el algodón, en la fibra. ¿Y cómo recomendás combatirlo? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Mirá, todo lo que hacemos nosotros, que como un muente se puede llegar a lavar, es lo que dicen la limpieza en seco. Sí. La limpieza en seco se usan los solventes o desmanchadores en base a ese producto. Entonces, lo que hace es desgrasa y elimina todo lo que es grasitud, plásticos o posibles químicos que puedan quedar. Una vez que eliminás eso, eliminás el 80% del problema. ¿En seco, cuando decís en seco, es en seco, seco, literal? ¿No usas agua? No se usa. Se dice en seco porque no se usa agua. Es decir, se usan los solventes líquidos, pero no se usa el agua. Cuando yo era chica, se usaba planchar casi todo. Me acuerdo de mi abuela que planchaba hasta las sábanas. Después, eso se fue pasando un poco y hoy te diría que por el tipo de telas que solemos usar con la ropa que tenemos y más, ya casi no se plancha. Eso también se traduce en la tintorería, que la gente va menos a la tintorería, que dice, bueno, me pongo el traje así como está o no. Sí, sí, década a década esto fue cambiando. Actualmente se sigue planchando. Hay muchas telas que directamente no se pueden planchar, no se les puede dar calor, pero sigue habiendo mucha cantidad de prendas, vestidos. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con mucha ropa de vestir, ropa, digamos, de fiesta. Elegante, claro. Entonces, siempre se le da un toque, la gente se dan, mis clientes por lo menos se dan cuenta, la diferencia que lo que parece planchado, si vos los planchas y los planchamos, hay una cierta diferencia. Sí, sí, sí. Después, cuando se lo ponen, por ahí se le puede arrugar, igual es lo que le dicen los linos, los algodones. Pero por suerte, bueno, eso es parte de nuestro trabajo árduo y detallista de que la prenda debe quedar bien, porque siempre me decían que la primera imagen es la que vale, es la que impacta. Es grande. Entonces, uno tiene que estar de la mejor manera posible. Marcelo, vos sos tercera generación de tintoreros, ¿por qué los tintoreros son japoneses en Buenos Aires, por lo menos? Bueno, a mí es una cosa que siempre me preguntaban y yo siempre me reía, porque mucha gente pensaba que los tintoreros venían del oficio de Japón, y en Japón habría muchísimos tintoreros. En Japón hay tintoreros, pero trabajan de otra manera. El tintorero acá en la Argentina es porque los primeros que se iniciaron en el oficio fueron capacitando y enseñando a los sucesivos emigrantes de Japón que llegaron a la Argentina. Entonces, una cuestión idiomática, al no poder hablar, iban a las casas de los colegas, aprendían el oficio y así se iban independizando. Y como era una cuestión idiomática, se agrupaban mucho. En el caso de mi abuelo, que vino en el 28 y ya se inició con su negocio en el 38, en los sucesivos años que hubo inmigración, mucha gente vino a trabajar con lo de mi abuelo y de ahí se empezaba a independizar y abriendo sus propios comercios. Y por eso, en las ciudades, en las grandes ciudades, era la tintorería. ¿Pero solo pasa acá eso? Solo pasa acá. O sea, en el resto de la Argentina no. ¿También hay? Hay, pero muy, muy, muy es por acá. La gran concentración es en el AMBA. Mirá vos. Es donde se establecieron la mayoría. Yo pensaba que lo habían elegido como oficio predilecto por lo detallista. Viste que el japonés, el sushi, el origami, son todas cosas como de mucha destreza manual y paciencia. Claro, esto es lo que yo digo. Esto es una cosa de enseñanza de sangre, de cultura, disciplina, paciencia. Todo eso que son cosas transmitidas desde hace mucho, de mis abuelos, mis padres. Siempre decía, bueno, hay que tener la paciencia suficiente para lograr un producto de calidad. ¿Qué es lo peor de ser tintorero, Marce? Sí, el calor. El calor, claro. La humedad, ¿no? Claro, porque son todas máquinas. Nosotros usamos las prensa, planchas que son gigantes. Eso genera mucho vapor y mucho calor. Entonces, por más que uno quiera poner aire acondicionado o ventilación, es el calor constante. Vos necesitas mucho vapor para poder planchar una prenda. Claro. ¿Cuál es la temporada alta? Por lo general son los cambios de temporada o noviembre y diciembre, que son las épocas que empiezan las fiestas, los eventos. O sea, tenés calor y justo cae la mayor cantidad de laburo. Sí, hay que habitarse. Uno se termina habituando. Como todo oficio, uno tiene que suda, 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 pero bueno, uno está tan concentrado en lo que está haciendo que por ahí de repente, lo que sí, no escucho cuántos grados hacia afuera porque si me entero adentro me muero. Pero bueno, uno sigue. Marcelo, ¿al tintorero se le pierden las medias como nos pasa en nuestra casa? ¿Se separan las medias? ¿Decís que hay una de un par y el otro de otro par? No, mirá, muy difícil porque está, desde que la prenda llega, está totalmente identificada, controlada, se hace el sentimiento y más. ¿Y hay prendas que no te vienen a buscar? Hay, cada vez menos, pero en otras épocas, en la época de mi padre quedaba... ¿Qué te han dejado, por ejemplo? Yo cuento siempre esta anécdota que hace cinco años antes de la pandemia, una chica se iba a casar, me trajo su vestido de novia unos días antes, toda preocupada porque la modista no se la pudo terminar, etcétera, etcétera. Bueno, déjame, dame dos días y te lo hago. Este, pasó el día y no llegaba. Bueno, yo preocupado, dije, bueno, esperaré para mañana, el sábado, que es el día del casamiento, y no apareció. No. Este, dije, bueno, ¿qué habrá pasado? Y, bueno, preocupado yo, a la tarde voy corriendo al encargado del edificio donde me dio el domicilio, este, y me dice, dijo, uy, bueno, una desgracia. No, me dice, vos no sabés, se suspendió todo, la chica se fue a Paraguay, el hombre tenía otra familia. Y, bueno, me quedó ese vestido, un vestido hermoso, un vestido de novia blanco, impecable. ¿Qué hicieron con el vestido? No, lo tengo ahí guardado para alguna ocasión, y me dicen mis sobrinas, me dice, tío, ¿por qué no nos avistaste? Teníamos un vestido de novia a disposición. Claro. Y yo, no, bueno, esto espero que algún día esta mujer vuelva y... Porque creo que no... No, no, creo que ya debe haber prescripto, sí, sí. No, no va a volver. Marce, ¿qué fue lo más raro que te trajeron? Y lo más raro, y, este, uff, tantas cosas de disfraces, este, disfraces de Papá Noel, o... ¿Alguno erótico? Lencería femenina. Mirá, mirá vos, mirá vos, qué interesante. Lencería femenina, muy fina, unas marcas muy caras. Sí. Este, para sorpresa, bueno, uno dice, ¿lo tomo o no lo tomo? No lo tomo. Si lo tomo, puedo tener problemas familiares. Si lo tomo, este, bueno, y queda bien prestigio. Bueno, este, era eso, y los tomaba. Y ahí, claro, tenés un quirombo, porque, por ejemplo, el encaje, ¿cómo se limpia? No, eso, las ropas que son muy delicadas, muy finas, se hacen todo a mano, todo manual. Para nosotros, las máquinas, es un complemento de nuestro trabajo. El grueso del trabajo, que es la limpieza, que quite toda la suciedad, todo, lo hacen las máquinas. Pero una vez que sale de las máquinas, hay que revisar una por una, y se termina, y se trabaja mancha por mancha, tal vez. Hay veces que, para quitar una mancha mínima, usamos un alfiler con una gotita de desmanchador para poder quitar un puntito de una mancha. Con un alfiler, alucinante. Porque en el alfiler, cuelga la gotita, queda justo, tiene que quedar justo en el, este... En la fibra precisa. En la fibra, eso pasa, lo hacemos mucho con las sedas. Es como hacer sushi, lo que está describiendo es un trabajo de precisión quirúrgica, alucinante. ¿Tenés hijos? Tengo tres hijos. ¿Y alguno de ellos es tintorero, labura con vos? Y el más chico, este, por suerte me ayuda mucho. Y no sé, el futuro dirá, él está iniciando sus estudios en la universidad, pero bueno, como todo joven necesita su presupuesto de fin de semana, así que bueno. Se lo gana en la tintorería. Se lo gana en la tintorería. Bueno, quien te dice sea cuarta generación, ¿no? Tal vez, tal vez lleguemos a los 100 años, tal vez no. Pero este, la tintorería lo que tiene eso es que, bueno, a pesar de que a veces da mucho trabajo, hay muchas cosas que te dan satisfacción. Por ejemplo, cuando vos ves a la gente que nos traen cosas por ahí muy antiguas y que por ahí de repente no son recuperables, yo ya me di cuenta que con paciencia se puede hacer. Me han traído unas capas de lo que era el ejército francés de hace 100 años. Con los galones, con todo, y que quedó como nueva. Sí, era tomarse el tiempo, tener 3, 4 horas exclusivamente a eso. Y bueno, yo creo que limpiar se puede limpiar, toda prenda se puede limpiar. Marcelo, gracias por venir a Pasaron Cosas. Muchísimas gracias y espero que las tintorerías no desaparezcan tan de golpe las tintorerías tradicionales. Es un oficio a preservar. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? Sí, es un poco obvio. Buscarnos en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa. Pasaron Cosas Podcast. Podcast.